Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, los protagonistas de esta agencia libre, obviamente que han sido Dave Lillard, ha sido en este caso, bueno, Drew Holiday ahí últimamente, James Harden también desde el principio de la agencia libre fue medio protagonista, pero otro de los jugadores importantes de la temporada baja y que han dado mucho que hablar, es ni más ni menos que Kay Jones, que seguramente la mayoría de la gente por allí no lo conozca demasiado, o al menos no por su juego, sino más bien por algunas cuestiones que han ido sucediendo últimamente y que lo han puesto en portadas, lo han puesto en determinadas situaciones, de las que vamos a comentar a continuación, porque hoy tuvo casi que su punto cúlmine en todo esto, habiendo pedido traspaso, o sea, Kay Jones solicita traspaso, pidió traspaso en medio de la licencia indefinida, de esta ausencia indefinida que tiene, porque el equipo de Yardos, bueno, lo puso un poquito allí en el freezer, digamos, lo puso a que esté tranquilo, porque venía teniendo algunas cuestiones por allí en redes sociales y otras situaciones, que la verdad que no eran las mejores. Vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes, como siempre, saber, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo, y dice Kay Jones de los Hornets, dice que solicitó un intercambio en medio de una licencia de ausencia indefinida. Esa es la situación. Y acá no es que haya un rumor o que lo dice Wojnerowski, no, no, no. No, él mismo, o sea, él en su cuenta personal de Twitter pone, oficialmente he pedido un traspaso de los Yardos Hornets, pido ser traspasado de los Yardos Hornets, es decir, él mismo lo está diciendo, el gran hombre de los Yardos, Kay Jones, ha solicitado un intercambio, el joven de 22 años publicó en X, bueno, antes conocido como Twitter, que busca oficial y formalmente una salida. Esto se produce cuando Jones está indefinidamente alejado del equipo. Los Hornets anunciaron el 30 de septiembre que se perdería el campo de entrenamiento por razones personales y que no hay un cronograma firme sobre cuándo regresará. Este chico ha estado comentando a lo largo de toda la agencia libre, bueno, hablando de su juego, hablando de que él es el mejor jugador del equipo, diciendo que es mejor que Mark Williams, que merece ser el pivote titular, que es mejor incluso que la Melo Ball o que cualquier otro que ande por allí. Lo ha comentado así abiertamente. Empezó un poco como un chiste todo, pero la verdad que la gente al principio se lo tomó un poquito para la risa, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, qué gracioso lo que dice. Pero después empezó a pasar el tiempo, a los días, semanas, y nos empezamos a dar cuenta que es verdad lo que decía. O sea, que él realmente creía eso, que no era un juego, que no era un chiste simplemente. Y obviamente la gente empezó a preocuparse. Y no es para menos, porque este chico claramente necesita ayuda. Claramente necesita ayuda, claramente no está bien. Claramente no solo sus opiniones, ni decir esas cosas, sino que algunas circunstancias, algunas situaciones. Ese Instagram Live que hizo también hace algunas semanas es súper preocupante. La verdad es que es súper preocupante. Y ojalá que pueda encontrar en este caso Kai Jones. No creo que lo encuentre mediante un traspaso y no creo que tampoco haya traspaso para él. Porque la verdad es un chico Kai Jones que tiene 22 años, es cierto. Pero que ya tiene 22 años y casi, casi 23. Le faltan unos meses para cumplir 23. Ya en la NBA, digamos, sigue siendo muy joven. Pero tampoco sos un joven, joven, joven de los de 19 años o algo por el estilo. Lleva jugados un par de temporadas en las que la verdad no ha demostrado nada. Porque realmente no ha demostrado absolutamente nada. El primer año de su carrera apenas se jugó unos poquitos minutos, 3 minutos por partido o algo así. El año pasado jugó un poquito más, jugó unos 12 minutos por partido en 46 encuentros. En los que tampoco demostró nada. La verdad es que es un jugador más o menos. Ahí que puede ser un buen tercer, cuarto suplente. Pero que nadie probablemente lo vaya a querer. O prácticamente nadie. No sé si alguien necesitará algún jugador de estas características. Es un pivot que no tira y defiende más o menos. O sea, probablemente nadie vaya al fin y al cabo a buscarlo. Entonces lo tiene, lo tiene muy complicado. Y encima con estas circunstancias, con estas situaciones, con estos comentarios, con todo esto. Y obviamente ir a buscar a Kai Jones en este caso es comprarte un poquito un problema. Cosa insólita porque fue un pick de primera ronda. Fue un pick 19. Es decir, fue un pick a priori bastante, bastante bueno el de Kai Jones. Del que se esperaba bastante. Por lo menos era un jugador medio normal, medio regular de rotación, algo así. Y ni siquiera eso. Realmente una vez más los Hornets terminan un poco fallando. Un pick más. Los Hornets terminan al fin y al cabo fallando. Lo peor y lo más curioso y grave al mismo tiempo de todo esto. Es que Kai Jones, a ver, es rookie. Tiene contrato de rookie. No es que ha ganado cientos de miles de millones a lo largo de su carrera. Y que es súper rico. La verdad que sí, es bastante rico igualmente. Porque bueno, gana más o menos unos 2 millones al año o algo así. No es poca cosa. Pero lo van a multar. Claramente lo van a multar porque en el estatuto dice lo siguiente. O sea, cualquier jugador o representante o lo que sea que actúe en la voluntad de un jugador. En este caso ni siquiera. O sea, es el propio jugador. Que públicamente exprese el deseo de ser traspasado a algún otro equipo. Se va a llevar una multa y o suspensión. La mayor cantidad que impone la NBA es un total de 150 mil dólares. Se los va a llevar. O sea, se va a llevar claramente una multa de 150 mil dólares este chico Kai Jones. Que reitero, es un montón. O sea, porque si tenemos en cuenta que el chico gana. Bueno, son 2 millones de dólares al año que gana. Es mucho dinero, yo sé. No los gana igualmente en la mano. Obviamente después habrá algunas cuestiones de impuestos y estas cosas. 150 mil dólares llevarte, digamos. Para un chico que probablemente no vaya a jugar más en la NBA. Es lo más posible. Es doloroso. La verdad que es doloroso y es muy tonto. Es muy tonto realmente. Pero bueno, es la base de lo que ha hecho este chico en las últimas semanas. Todo es muy tonto lo que hace Kai Jones. Todo ha sido extremadamente tonto. Y esto va muy en la línea de lo que son los Charlotte Hornets, la verdad. Porque esto me da un poquito de pie, digamos. Como para hablar un poco de Charlotte también. Porque no es normal, no es normal. Que toda la gente que Charlotte Hornets draftea. Absolutamente toda la gente que Charlotte Hornets draftea. Termina teniendo problemas. O termina siendo jugadores que terminan quedando por el camino. O sea, no pegan un draft prácticamente nunca. El único que pegaron fue la Melo Ball. Y medio que le salió de casualidad, la verdad. Porque nadie lo quería a la Melo Ball en aquel momento. O había dudas. Y bueno, ellos lo eligieron. Podríamos decir que le salió bastante bien. Podemos darles ese mérito. El resto, la verdad. Hay muchos problemas. Y lamentablemente, yo creo que Kai Jones necesita ayuda. La verdad, es poco probable que se la pueda dar Hornets. Porque Hornets no tiene ayuda ni siquiera para sí mismo. Hornets es un equipo que tiene que buscar sus bases nuevamente. Cuando digo bases no me refiero a Playmakers. Me refiero a que hay que refundar ese equipo. La verdad es que han hecho un trabajo paupérrimo, horroroso realmente. En el último tiempo. Los Charlotte Hornets. Jordan como jugador ha sido fantástico. Ha sido lo mejor de la historia seguramente. Pero la verdad es que como dueño ha sido paupérrimo. Paupérrimo de verdad. Y Charlotte realmente necesita refundarse como entidad completamente. Como franquicia al 100%. Porque reitero, o sea, no es normal. Todo lo que pasa en Charlotte. Todos los líos que hay en Charlotte no es normal. No es normal que todos los jugadores que tengan sean problemáticos. O que todos tengan algún lío. O que todos terminen pidiendo determinadas situaciones. No es normal, claramente. Y los jugadores necesitan también. Un equipo que los apoye, que los acompañe. Muchas veces los jugadores se enfrentan a situaciones que son bastante complejas. La verdad, no es para que les dé lástima. Porque obviamente no vamos a tener lástima a una persona que gana 2 millones y pico de dólares al año. Por supuesto que hay gente de la que podemos tener mucha más lástima, sinceramente. Pero sí que es cierto que para un chico que por ahí nació en la pobreza y creció en la pobreza absoluta. Encontrarse con esa situación no es tampoco una tarea tan fácil. Y se nota que Charlotte no acompaña nada. O sea, que Charlotte no hace absolutamente nada. Porque no es normal. En otros equipos no pasa esto. En otros equipos no pasa esto que pasa en Charlotte. Claramente se nota que trabajan de otra manera. Que igualmente te puede salir mal. Que igualmente te puede salir mal. Houston, por ejemplo, ha hecho un trabajo fenomenal. Ha hecho un trabajo de reunir gente. Reunir asesores. Que es contratar un montón de personas para llevar justamente a esos chicos problemáticos de la mejor manera. Y sacar lo mejor de ellos. Pero justo, bueno. Hay algunos chicos que, bueno. Igualmente termina sucediendo lo peor. Está claro como el caso de Kevin Porter. Hay veces que igualmente puede fallar. Pero puede fallar con alguno o lo que sea. Pero es que Charlotte falla, reitero. Con todo. O sea, todos los jugadores de Charlotte. Todas las selecciones tienen algún drama. Todos. Que si PJ Washington con también su ego y sus momentos. Y no queriendo renovar. Y lo que sea. O sea, mil dramas para renovar contrato. Obviamente que lo de Miles Bridges. Trayendo lo de vuelta encima. Ahora esto. Otros jugadores que han estado por allí. El caso también de... ¿Cómo es que se llama este chico? Que también draftearon Bowknight. Bowknight fue un pick 13 también. Mil problemas. Que si con armas. Que si con drogas. Otra vez lo mismo. O sea, y es un caso una y otra. No es normal. No es normal. Podés tener alguno. Que alguna vez tiene algún drama o lo que sea. Puede ser. Puede pasar. A veces pasa. Y no es culpa de la franquicia. Pero si una vez. Y otra vez. Y otra vez. Siempre. La verdad es que tiene que hacer algo al respecto a Charlotte. Charlotte por suerte. Por suerte. Tiene nuevos dueños. Y yo creo que eso le va a venir bien. Los nuevos dueños seguramente van a invertir en eso. Probablemente. Yo al menos espero que así sea la verdad. No ver solamente a Charlotte como una máquina de imprimir billetes y vender entradas o algo así. Verlo como algo un poco más. Porque a la larga incluso. Hay que decirlo todo. O sea. Lo podés exprimir. La podés exprimir a la franquicia y tratar de sacarle el mayor dinero posible. Gastando lo mínimo. Y que eso te rinda lo máximo. Que es lo que ha hecho Jordan en sus años en los que ha estado en Charlotte. Pero a la larga lo mejor es invertir lo más posible. Porque cuanto más vas a ir a mejor. Como pasó con los Warriors. Por ejemplo. Cuando lo compraron. Valía tres veces o cuatro menos de lo que vale ahora. Si vos invertís seguramente vas a ganar mucho más todavía. Reitero. Ojalá que los nuevos dueños vayan por ese camino. La base del equipo en materia basquetbolística. Bueno. Que se yo. No creo que la tengan. Todavía le falta un poco. Pero capaz que eventualmente. Capaz que eventualmente. Pueden llegar a lograr algo medio interesante. La Melo Ball obviamente lo hemos visto. Es muy bueno. Si la salud lo acompaña. Puede ser un jugador a tener en cuenta. Habrá que ver como sale Brandon Miller. Mark Williams fue un pick 15 el año pasado. Puede ser un jugador interesante. No tiene tampoco un gran equipo. La verdad. Futuro Charlotte. Hay que decirlo todo. No tiene un gran equipo. Pero bueno. Tiene algunas bases. Como para reconstruirse. Basquetbolísticamente al menos. Veremos a ver que hacen. Pero la verdad es que. Esto es curioso. Y una vez más. Lamentablemente. Tenemos que ver otra cuestión. De un chico que evidentemente no está bien. Que evidentemente no lo están acompañando. Que evidentemente. Tiene unas cuestiones muy muy de fondo. Que tiene que resolver. Yo reitero. No sé qué pasará con él. Yo me sospecharía. Que lo van a terminar probablemente cortando. Me imagino. Porque reitero. O sea. No creo que nadie lo quiera. A Kai Jones. O sea. ¿Quién va a ir a buscar a Kai Jones? ¿Quién va a dar algo por Kai Jones? ¿Una segunda ronda capaz? ¿Alguien te puede dar? No creo siquiera. Sinceramente no creo siquiera. Que nadie lo vaya a buscar. Porque es un problema. Lo van a terminar cortando. Quizás. Yo espero que lo ayuden por lo menos. Que no lo corten. Y que lo ayuden. Que traten de ayudarlo de la mejor manera. Pero me temo que lo más probable es que lo terminen cortando. Y que el chico quede por ahí. Capaz que en algunos años puede volver. Dependiendo de cómo está. Pero reitero. O sea. Necesita ayuda. Porque este chico. Este chico puede terminar en algo muy grave. Puede terminar muy fea. Esta historia. Esta situación. Porque se nota. O sea. Se nota que no va bien. Que no está bien. Que nada está bien. Dentro de todo lo que ha pasado. Así que ojalá. Que obtenga esa ayuda. Justamente. Y que lo puedan acompañar un poquito. Porque sinceramente. Es preocupante. Es preocupante. Lo que está sucediendo. Con este chico. De apenas 22 años. Digamos. Que está en una situación. Que es medio compleja. Y que no se ve que lo estén acompañando. Y aconsejando. De la mejor manera. La verdad. Así que veremos. Qué termina sucediendo. Al fin y al cabo. Pero bueno. Quería comentar un poquito de eso. Y a modo de. Bueno. Como para hablar un poco de Charlotte. De lo que me parece. De lo que se viene a futuro. De todo esto. Esto no es una guía de temporada en sí. Pero más o menos. La verdad. Para hablar un poquito. De un equipo que se viene tambaleando. En los últimos años. Y que no encuentra el rumbo. Claramente no encuentra el rumbo. De ninguna manera. Así que bueno. Hasta aquí el video. Los leo por allí abajo. A ver qué piensan de esto. Cómo creen ustedes que se va a resolver esto. Si es que creen que se va a resolver. Cómo ven la situación. Al fin y al cabo. Decir también. Que es uno de los pedidos de traspaso. Creo yo. Más insólitos que he visto en mi vida. Si no. El más probablemente. Porque a ver. Pedir traspaso. Y que denota. En cierta medida. Lo mal que está Kai Jones. Y lo mal aconsejado. También por. No sé quiénes son los representantes. No sé quién lo apoya. En este sentido. No lo tengo claro. Pero esto también. En cierta medida. Demuestra que el chico. Evidentemente no está bien. Porque a ver. Pedir traspaso. Son contados los jugadores. Que pueden pedir traspaso. Que tienen potestad para pedir traspaso. ¿Quién te puede pedir traspaso? Un Steph Curry. Un LeBron James. Yo qué sé. Los top 20 de la NBA. Tienen la potestad como para pedir traspaso. Top 30. Top 40. Como mucho. Lo pongamos por caso. Como para decir. Bueno. Voy a solicitar un traspaso. Quizás. Un jugador que ha sido. Pero la verdad. Kai Jones pidiendo traspaso. Es insólito. Es irrisorio. Me hace acordar un poco. Incluso. A la situación. De. En aquel momento. Bledsoe. Pero así todo. Así todo. Bledsoe. Era un tipo que metía. 20. 21. 22 puntos por partido. O sea. Al lado de Kai Jones. Que mete 3. Y con un rebote. O sea. Es. Es. Es una situación que evidentemente denota. Que. Que no está bien nada. De lo que está pasando allí en Charlotte. Y con el chico de este Kai Jones. Específicamente. Evidentemente. Hay líos. Que bueno. Ojalá. Que reitero. Los resuelva. Pero es medio insólito. ¿No? Es probablemente el pido de traspaso. Más insólito que yo he visto en mi vida. Siguiendo en NBA. Desde hace un poquito más de 20 años. Probablemente el pido de traspaso. Más raro. Más loco. Y más. Más. Tonto. Que vi en mi vida. La verdad. Porque encima se va a comer una multa. O sea. Absolutamente todo mal. Pero bueno. Cosas que pasan. Veremos a ver. Cómo resuelven esta situación. Si les gustó el video. Como siempre. Like. Suscripción. Campanita. Ayuda. De verdad. Un montonazo. Ojalá que Charlotte encuentre también su camino. Al igual que Kai Jones. Y bueno. Nos vemos. Obviamente la próxima. ¡Suscríbete al canal!